Bueno, hoy me apetecía hacer un vídeo como tantos otros millones que hay al respecto de... ¿De qué? De esto. Simbolismo... Illuminati. El ojo. Las mariposas significan MK Ultra. La técnica esa de lavado lobotomizado mental. La pirámide. Esa es Katy Perry. El rollo de un ojo. Estos símbolos los veréis mucho. Publicidad, revistas... de todo. Coco Rocha, Doin de Trifecta, of Illuminati, Sins in the New York Times. Automutilación. Eso. Cuernos del demonio. Lucifer o lo que sea. Son como cuadros surrealistas, llenos de simbología peculiar de ojos, de pollas, de pirámide. De tías trastornadas en la cabeza. Aquí la multipersonalidad. El espejo. No sé. Dinero, no sé qué. Los fantasmas que la controlan Simplemente los Los titiriteros en la sombra Y muchas de estas fotos son en revistas de moda, se sacan Todas las revistas de moda esas son Sí, satánicas totales, son horribles Aquí tenemos al gilipuertas este El Pattinson Aquí una tía y el otro ahí controlándole El demonio O sea, el mal tío, el hijoputa de turno, ¿no? Que le controle Porque las zorras se venden ahí al mejor postor Las que se vendan ¿Tienes que se venden? ¿Veis literalmente bien control? Más de lo mismo Pero en un tío El grano jugando con el mando de control controlando al tío Titiriterismo La pedorra esta Con Baphomet en el anillo La Lady Gaga Que es un Bueno, un escaparate de todo el simbolismo Iluminate al oeste La que más, vamos Baphomet en el anillo Born to be this way No sé qué Corlupeta Pobrecilla El Robert Adney Jr. Haciendo el gilipollas Que se le da muy bien Un ojo Un ojo Sin ojos Y un ojo One is Salud Salud In many different ways Bueno, el moñigoso Este moñigoso De la Cardassian Vestido como un Ahí con el Lucifer ahí Vale, ve Las mariposas Como símbolo del MK Ultra Siempre las mariposas 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 Hasta en el ojete De todo tipo mierdas Fergie Submission Degradation Oh yeah Butterfly Tattoo On her ass Robin Otra igual Con pirámides Un ojo Model Ala Bull Heavy Just remain The youth Who is Es walking El cuerno El ojo Los cuernos Y a los niños Se está haciéndolo a los niños Desinformación Desinformación En América Vale, esto es una chorrada Antra igual Mira Tres Que ST Tres US El Oscar Pistorius es este que han metido en la cárcel. Soy la pala en la recámara. Protétiles, vicky, 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 defuser, transhumanismo. Menudo personaje. Oscar Pistachius. Oscar Pistachius. Esto de aquí forma parte de la terapia de electroshock para crear múltiples personalidades los controlados y rollo de eso. O sea, para dividir la psyche de la gente. Y crear pues roboces que hacen lo que les ordenan. El MKUltra es eso, básicamente. Un niño pequeño. La mano abajo, la mano arriba. Baphomet. Otra ahí que hace... ¡Buah! A lo bestia. Movida de estas. Signos egipcios por todos lados. Rirri. Rirri, rirreando. El ojo de la pirámide. La piel de leopardo. Polizando la MKUltra. Las gatitas sexuales. La zorra. Calientapolla. Beyoncé. 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 Voy a utilizar el que ha pasado por el MKUltra. La mariposa en el ojo. Vale, lo mismo. Esta si no tuviera culo no sería ni la mitad de lo que es. Vale, lo mismo. Britney Spears. Con su doble personalidad, la oscura, la luminosa y todo ese rollo. El transhumanismo. Humanizar los roboces. Convertir a ser humano en un cibor que sea controlable a través de los artefactos de los que te hacen dependiente, como internet, los móviles, todo eso poco a poco. Si te quitan el móvil hoy, ¿qué sientes? Que te quitan un brazo, ¿no? El internet. Si te quitan el ordenador. A mí me pasa. No dependo de los móviles, pero sí el ordenador, por ejemplo, y el internet. Un ojo. Un ojo. Google Glass como otra forma de como todo puede ser pinchado por los capullines que controlan las movidas estas, los móviles y todo pues si uno a un gilipollas lleva por la calle unas gafas los capullines, como digo yo pueden mirar a través de esas gafas pinchándolas y ver que estás viendo en ese momento, y aquí es como una denuncia, una forma de denunciar delitos orwelliana mucho más rápida y fácil estos son títeres 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 la digaga y su ojo la digaga también por sí mismo se explica la imagen un ojo, los cuernos tal, 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 tal esta pedorra haciéndole un símbolo iluminati también tía más cara la cría haciendo el ritmo la cría haciendo el ritmo toda esta mierda no hables no sé qué el ojo no veas el ojo otra cantante una cantante ahí con montones de de cosas de estas el gran hermano del Reino Unido con su gran ojo ahí en el escenario multipersonalidad en la cara simbolizado fragmentación de la personalidad interna original es un espejo que se rompe por el MKUltra el procedimiento de tortura aquí significa que vas a ver lo que nosotros te digamos las manos negras esas en fin más un ojo Rihanna ya hay con la serpiente a lo bestia la serpiente simboliza a los reptiles que se supone que son unos manipuladores o no sé qué una especie alienígena X o Y reptiles un ojo un tontoligo haciendo el tontoligo un finalista de una operación de una operación triunfo de Gran Bretaña aquí se le ve guapito pero tonto con los símbolos anticristo rollos de esos el bafo comer toda la mierda un ojo un ojo un ojo un ojo libre la monstruita esta ahí poseída por el su demonio particular obedece obedece poseído joder con orcruis el edificio más grande del mundo en China ni pajo la idea pero esto simboliza el MKUltra también Mickey Mouse MK Mickey MKUltra Mickey MK Mickey Mickey Mouse MKUltra se ven muchas fotos I love Mickey Mouse no I love MKUltra speaking of Mickey aquí es una camisa vendida en Disney tienda Disney MKUltra Mickey Mouse si es el símbolo MK control hay un ejemplo muy muy obvio de como se dice sex kitten programming gatita sexual de Rihanna los beta kiten beta programming la tonta haciendo el tonto con las ranas y los pepinos y su puta madre más de lo mismo de mariposa modelos sin alma sin espíritu joder después de 20 minutos con la cámara en la mano coño se cansa uno eres tonto macho eres tonto y no te enteras rip se lo curran en hacer su simbología surrealista milisavirus imitando a Marilyn Monroe todas las tontitas estas que llegan a lo más alto tienen que imitar a Marilyn Monroe excepto las negras claro todas las blancas las negras no pueden aquí lo pone bien claro todas las beta kitens deben de posar como Marilyn Monroe en un punto u otro de su carrera porque Marilyn Monroe fue la primera beta kiten manipulada esa Marilyn Monroe fue la primera del BMK Ultra de ese tipo de rollos de esos coño aquí otra posar como Marilyn ya no es ni divertido ni original es un rito obligatorio de pasaje en el MKUltra pues eso eso que eso Kevin Spacey pagando tributo British Africa y Philaguas todos todos los premios toda la mierda todo lo que está sponsorizado en la televisión todos los Oscars los todos los Goya su puta madre todos forman parte de de la misma organización que lo controla todo y que premia a los que les besan el culo claro todos forman parte de lo mismo en todo el mundo es increíble pero es verdad bueno me había equivocado esta es negra y está aquí haciendo el gilipollas vestida de Marilyn Monroe y ya ves tú manda huevos otra tontiti con lo mismo que ha eliminado Katy Perra con los ojos meleysirus bangertooth la pirámide los clips de primovil mis favoritos muñecos de pequeño aquí el ejemplo del estado el estado policial City Action Antimanifestación Antidisturbio no me jodas no me jodas Britney Spears y Alonso estas fotos las hacen a posta el tío ahí señalando ahí como si fuera un halo esto coño las estrellas las ponen a posta en los diarios digitales 20 minutos del país no sé qué a posta así las ponen a posta así para que se muestren haciendo simbología aunque ellos no lo hayan hecho intencionalmente o lo que sea pero son títeres todos títeres este el otro el de más allá títeres de poderes en la sombra muy listos estas son las caras públicas las relaciones públicas de esos poderes diparraco este esto no sé qué coño es pero bueno imaginaos el mickey mouse y todo el rollo destructor de la personalidad de la persona objeto del famoso mincontroller que gracioso ¿no? se tapa el ojo esto es un una cantante o lo que sea y esto pues es una panda tira banks o lo que sea una cantante nórdica Angelina Jolie no puede ser más de Mónica la tía más robótica más yo qué sé hace 20 años era la mirabas a los ojos y había algo ahora solo hay un muerto dentro han perdido el alma que se ve ahí el cuerno da más mal rollo esa piba un absurdo pero bueno el maltrato el maltrato a la mujer o lo que sea simbología Ben Spears y su trastorno de personalidad múltiple Mickey Mouse el suelo de ajedrez eso es muy común los controladores en la sombra otra tía haciendo lo mismo Madonna una de las vestida como una supuesta no sé si rollo mesopotámico o Egipto y los cuernos claro otra haciendo de Maliri Monroe los japoneses también están totalmente controlados al respecto gpk chinas o lo que sea con su qué explícito qué explícito ¿no? bueno esto es un cartel promocional que que pone aquí a unos cuantos famosos en una pirámide ¿no? con el ojo aquí Millagel que hay Richard que hay Zeta Sting no sé qué no sé cuánto que habla de los millonarios que son y su puta madre porque forman parte de la pirámide claro han vendido como quien dice su alma al diablo para formar parte de ella los gatos seis quiten Uriana más claro imposible una tía aquí así Mickey Mouse tapándose el ojo muy bien hombre muy bien y si no tienes tableta no eres persona tampoco simbología de lo bestia y esto qué coño lo he puesto hasta aquí 666 Babylon qué gracioso ¿no? pirámide sex quiten por eso todo está relacionado la personalidad no sé bien no sé cuánto la inclin que está y ya está hasta aquí hemos llegado hay cientos de miles de ejemplos en internet en las revistas en la televisión en las películas en todo para aburrirse todas las películas famosas por ejemplo esta última que ha salido de esta última película de Star Wars por ejemplo es decir que Star Wars lo compró Disney porque antes era de Lucasfilm de George Lucas pues las películas o todo lo que se llama Star Wars va a tener una simbología ¿cuál es por ejemplo la más obvia que he visto yo? esta la cruz invertida no sé por qué o porque sí porque están obsesionados con ir contra el cristianismo o cargárselo o algo así estos chalaos de los illuminati o lo que sea y así pues eso y los sables no eran ninguno una cruz no tiene ningún puto sentido que sea una cruz así la cruz invertida aquí ya si nos ponemos gilipolles y más nada señoras y señores caballeros y caballeras sin caballo busquen por sí mismos la verdad su propia verdad que yo aquí no me invento nada a ti tampoco trato de convencer a nadie busquen busquen y encontrarán la cual me Rails